...y sufrirote a la brisa, que en el alma de su sonrisa, no seas sin prisa, la luta y el sol... ...y yo quería decir a ustedes que iba a haber una sorpresa, la sorpresa me la han dado a mí estas guapas señoras y esta belleza, miren ustedes como me han vestido yo no me lo creo todavía, que pueda ir tan estupenda con este pedazo de estirazo que llevo gracias a quien? a Leonor, uy madre mía que vergüenza que me están sirvando por ahí bueno yo creo que le están sirvando a ustedes, a Leonor Caño, trajes de flamenca y tengo a mi lado a la propia Leonor, muchísimas gracias hola, buena gracias por esta sorpresa tan grande gracias a vosotros por habernos invitado y ha sido un placer el placer es mío de llevar el pedazo de estirazo que voy a llevar esta feria y también a una belleza preciosa que se llama... me iba y esta cosa tan bonita que hay aquí, que se llama Leo, ¿verdad Leo? uy Leo tan seria, Leo, pero dentro de dos minutos Leo estará súper dicha la chera bueno, pues yo quiero, en primer lugar, ¿dónde podemos encontrar a Leonor Caño? porque eso es una cosa fundamental bueno, pues yo soy diseñadora de trajes de flamenca los trajes se pueden hacer a medida, hay una diversidad de tela y colores increíble y me pueden encontrar en la avenida de Roqueta, número 341 Roqueta además ay, más céntrico imposible bueno, ¿y qué es lo que se lleva? porque esto de los trajes de gitana son todo... la gente puede decir, bueno, trajes de gitana son volantes, unas mangas preciosas y ya está pero cada año hay que romperse un poquito la cabeza, ¿verdad? como la ropa de calle, es una moda innovadora, en tela, en diseño, en forma, en todo si es que esto, cada año hay más y más y más moda lo que este año se lleva muchísimo es el tipo de traje canastero ¿canastero? canastero, que tiende a ser un vestido con los volantes un poquito más caídos pero no, cómo no, sin olvidar que los trajes muy armados con sus cancán y todo lo demás se van a seguir llevando siempre ¿y en qué se inspira una diseñadora tan estupenda? porque madre mía, para hacer estas cosas hay que tener buena cabeza pues esto, nacer donde he nacido, en Andújar anda en nuestra tierra y desde pequeña, pues me he vestido, me he visto y me vestiré o sea, que la afición de diseñar es desde bien chiquita bueno, que es jovencita sí, 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 porque en mi casa todos, todos, todos desde pequeña nos hemos vestido somos siete hermanas, yo soy la mayor y Eva María, que es la pequeña bueno, eso de pequeña, porque hay que decirlo, que a mí me saca un trechazo pues sí, la verdad que sí es una mujer impresionante bueno, y por ejemplo, hablemos del traje que lleva vale ¿cómo, en qué está hecho? bueno, pues yo llevo un traje que lleva seis metros de seda a cada lado y luego es una telda de gasa, que va como bordadita, con un lunar muy difuminado, muy fino y muy elegante, es un traje y un color precioso sí, un color que a mí personalmente me encanta es precioso, precioso, precioso sí hablando de colores, ¿qué colores se llevan este año? pues este año tiende a llevarse como siempre, que eso ante todo, el blanco con el rojo que lo veo, un espectáculo, un vestido blanco precioso combinado con rojo, es precioso los colores beige, sobre todo este año, los tonos pasteles tonos verde agua, azule agua, tonos teja que recuerden además sí ¿y qué? ¿los lunares? los lunares siempre se van a llevar eso es una tradición, eso es un clásico pero con un año pequeño este año un poquito más pequeñito lo que es lunar micro chiquitín, chiquitín chiquitín, chiquitín y un liso, pues un liso precioso porque hay que decir que van ellas estupendas yo no me arrimo mucho ya no sé, no sé dónde ponerme si a un lado, si a otro porque con estos bellezones madre mía, mi vida si es que una dice oh, madre mía con lo bien a tal edad que va ¿y los complementos? porque los complementos son de durlo pero eso hay que no vale cualquier complemento, ¿verdad? cada vestido tiene su complemento pienso yo cada vestido tiene sus complementos sus flores sus cositas y también dependiendo de la persona ¿no? porque los cositas son recogidas bueno, yo con el pelito corto me parece a mí que poco que poco me puedo poner pero o la flor o también ¿hay algunas veces que la gente se pone como ramitas de romero o algo así? eso no eso yo no lo estilo en lo que es mi colección y tal jamás nunca lo hemos puesto lo veo más porque va al rocío y pega porque va en las carretas y todo eso claro sí pero para paseo yo pienso que un vestido fino y una buena flor y una buena flor y un buen tacón porque madre mía de mi vida no saben ustedes los andamios que me he tenido que poner yo para estar a la altura de estas dos señoras porque soy un taponcito y para poder lucir este estupendo traje yo es que me veo y no me reconozco mira el espejo que he dicho madre mía de mi vida Leonor el pedazo de sorpresión que me ha dado porque yo no espero vestirme esta feria de ¿cómo se dice? de flamenca de gitana porque en eso traje de flamenca traje de flamenca así que siempre decimos voy a vestir una feria de traje de gitana sí es lo que se suele decir pero es traje de flamenca traje de flamenca bueno ya lo saben ustedes vayan 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 haciéndose con el argot a ver Eva dice que Eva hay que tener porte para llevar un pedazo de vestido como el que llevas tú ¿qué es lo que tiene que hacer una poco de gano? el traje de flamenca le queda bien a todas las mujeres en especial si lo hace Leo todas tenemos un traje de gitana o un traje de flamenca que nos puede quedar bien además que hay que decir lo que han dado con la talla justa o sea a mí ha sido meterme y subís la cremallera y te queda como un guante es que parece que hay ahí de dicho Leonor por favor hazme un traje y ha sido una sorpresona ¿quién te lo quita ahora? oye miren ustedes miren ustedes qué pedazo de traje que me ha prestado Leonor para la ocasión si es que es el esquema de mí en mi vida voy a sacar un montón de fotos porque otro traje como este creo que jamás en la vida voy a tener bueno ahora estamos en la temporada de feria pero imagino que seguís y seguís y seguís ideando innovando porque no solo uno se viste de flamenca ahora por ejemplo para feria ¿qué es lo que tiene Leonor en mente ya? pues ahora para el año que viene si Dios que no pasa nada la nueva colección se va a presentar en la feria de la Expo Boda sí y se va a presentar una colección lo que es la madre la niña una trana novia vestida de flamenca y sobre todo quiero tengo en mente lo de comunión comunión flamenca que ya este año ya se ha vendido algo y estoy preparando una colección muy bonita pues para empezar el año ¿y cómo lo lleva? cuando una persona por ejemplo yo voy yo tengo idea yo me quiero vestir de flamenca ¿qué es lo que Leonor tiene en cuenta cuando por ejemplo yo llego y digo Leonor mira por favor me gustaría un trajecito de flamenca pues ante todo es ver a la persona qué colores le pueden favorecer qué tipo de vestido le puede favorecer que no todo depende de lo alto claro pero como hay una variedad increíble de trajes y de modelos pues se le adapta el traje que mejor le quede y una vez que ya lo tenemos pues las telas los colores y listo madre mía que eso tiene también un trabajazo pero a mí me encanta es mi trabajo y me encanta yo a lo mejor puedo pensar bueno pues yo lo quiero con topos de grandes y no hay si llegan muchísimas personas a la tienda y me dicen lo que tienen en mente pero para nada yo les digo que van aquí cuando ven todo lo que hay dicen Leo si es que es increíble esta es para ver probarte es espectacular qué torno se van a llevar iba a decir la semana que viene madre mía estoy ya pensando el año que viene un avancito pues colores creo que fuertes porque este año han tendido los colores pasteles yo pienso que el año que viene va a ser un cambio total colores radiantes colores fuertes fustias rojos rojos un rojo es precioso que miren ustedes yo que siempre voy de negro todo triste porque me gusta el negro pues hoy me han vestido súper estupenda el negro se lleva en trajes de gitana siempre pero es un traje que se utiliza más como para una feria de noche más elegante más sobrio es como un traje de noche exactamente más elegante más sobrio como para la ocasión y también dependiendo de la hora del día por ejemplo para el día yo un negro por el día no me lo pondría un blanco un rojo un beige un rosa pastel que esto es súper liviano parece que va va muy ligera súper súper livianita que no son trajes pesados que dices tu madre mía ir más recetas ferial con esto pues sí que va va súper cómoda es súper cómodo y un traje de flamencas para todos los precios hay para tener todos los precios sí, sí está adaptado a todo el público y los precios oscilan desde los 200 para arriba que hay de todo sí, porque alguien puede pensar madre mía con la que está cayendo que va para nada y uff cómo me permito yo el lujazo de tener un traje y encima de diseñadora o sea no es de estos comprados no, no es para nada de diseño además patronaje de patronaje bueno y las telas todo que es un conjunto que da una valoración al traje que aquí se ve sí, vamos que sí se ve si ustedes vieron lo estupenda que voy yo con mi traje de flamenca no saben ustedes la sonrisa que me ha sacado Leonor esta mañana una cosa yo voy a la tienda por si hay alguno que todavía dice hombre yo quiero un traje de Leonor Caño llegamos a tiempo ¿cuánto te tardan hacer un traje? ya cuando tenemos todo decidido 15 días sin contar los días hábiles o sea que ya llevamos un poquito tarde pero bueno pero oye pero como hay mucha variedad si no se le hace pues de los que hay en la tienda Néstor se le puede servir el que quiera todo lo que queramos de todas las tallas no hay problema está estupendo muy bien muy bien muy bien muy bien ustedes que madre mía miren ustedes las cosas tan bonitas que hacen la preciosidad de niña con su bolsito todo jugado porque también es importante llevar las chicas no sabemos dónde llevar las cosas los bolsitos pues eso ha sido un detalle que he tenido yo con estos vestidos y es pues para llevar lo que es el abanico y tus cosas personales claro que es muy cómodo y muy coqueto muy coqueto y ante todo coqueto ante todo belleza coquetura mire usted para allá para que le vean este pedazo cuerpo este pedazo vestido este pedazo de diseñadora vamos porque por ahí detrás le están haciendo muum 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 diseñadora y artista y artista modelo gracias madre mía que les iba a decir a ustedes que me iban a ver vestida bueno y que me iban a decir a mí verme vestida con un pedazo trajazo impresionante a mí me gustaría que ya que las tenemos estas tres bellezones aquí pues que inviten a todos a que se pasen por la tienda a que vean a que ojeen a que miren volantes colores telas todo lo que complemento pendiente todo bueno pues eso lo va a ser mi hermana porque ella es la que ha elegido ha venido con mucho gusto y te ha tocado a que invite a todo el mundo pues bueno las cámaras podéis venir todos a conocer la tienda de traje de flamenca que está en Roquetas de Mar en la avenida de Roquetas de Mar de Leonor Caño Claramonte volantes y lunares muchísimas gracias a todos los de Almería pues ya lo ha dicho la mejor invitación una guapa estupenda con un trajazo impresionante una flor aquí estupenda también y Leonor que una alegría que ha sido un placer estar aquí y muchísimas gracias mío 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 y que para el año que viene ya voy pensando yo bueno más bien ven pensando tú yo pienso yo pienso todas las que vayan pueden estar tranquilas que yo con mucho gusto o diseño el traje pues señores ya lo saben ustedes bueno más bien bueno una cosa que se me olvidaba para los señores también ahí en Leonor Caño pues sí también que es muy importante lo que es el traje de campero con todas sus indumentarias tirantes sombreros botos saonas todo lo que necesite o sea que los señores no tienen excusa para decir no viste tú que yo no encuentro no porque Leonor Caño perdón se encuentra de todo de todo puede ir la familia entera vestida súper estupenda súper bonita madre niña corto largo lo que queráis sí sí pues Leonor muchísimas gracias gracias por esta sorpresa muchísimas gracias ahora voy a hacerme un montón de fotos muy bien estupendo como suele decirlo colgamos en el facebook para que todo el mundo vea lo estupendo diseñadora que es y las cosas tan chulas que haces pues nada estupendo muchísimas gracias gracias señores que mejor que este brochazo 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 de oro nosotros seguimos en la feria yo voy a pasearme por el paseo de Almería con este súper trabajazo y con estas tres bellezonas que más puedo pedir en un martes de feria pues nada que nos vamos con Leonor Caño y que ve que se me traba la lengua ya es que por los nervios la cosa tan bonita que llevo que seguimos con la feria así que venga venga yo me traigo el paseo hasta ahora y el amor y el amor que va a derramar no se va quedando en mi corazón